A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. A continuación, Bolivia News. En ese contexto, el presidente de la Federación Internacional de Creadores de Cebu, Fisebu y de Asocebu, Eric Reck, informó de que una de las actividades sin duda más importantes se llevará a cabo en el marco de Expocruz. Será la reunión ordinaria de la Fisebu programada para el 25 de septiembre. Llegarán delegaciones procedentes de países donde se crían razas cebuinas. Reck dio cuenta de que hay comprometidas citas de negocios entre caballeros de Santa Cruz y sus pares de Paraguay, Perú, Ecuador y Brasil, que han manifestado gran interés por importar animales vivos, toros, reproductoras y matrices, vacas, para potenciar la genética y mejorar la productividad del ato pecuario en estos países. Reck indicó que Bolivia tiene la calidad genética y la capacidad para atender la demanda que sugieran estos países. A más noticias positivas en Bolivia News. Bolivia fue galardonada como el premio al mejor destino cultural de Sudamérica en el World Trade Awards, considerados los máximos premios de la industria turística y conocidos como los Oscar del Turismo. Así lo informó el Ministerio de Culturas. El embajador de Bolivia en México, José Crespo, fue el encargado de recibir el premio en una ceremonia que se realizó en la capital mexicana la noche del sábado. Gracias a todos este premio, desde el corazón vivo de Sudamérica, los invitamos a todos a que conozcan la historia, la realidad de 36 nacionalidades que dan el nombre a mi país, al Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, dijo el embajador Crespo. El país venció en la nominación final a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Bolivia también fue nominada como mejor destino verde, premio que finalmente fue ganado por Perú. Volcamos la página en información para hablar de parte de nuestra realidad que tiene que ver con conflictos sociales. Achacachi no se rinde con sus medidas de presión y hay reclamos de los transportistas. Achacachi no quiere desmayar y evalúa la radicalización de sus medidas. En medio de esta movilización, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ve afanes golpistas en la protesta de los cívicos achacacheños y ratificó que el Ejecutivo no mediará en el conflicto que ya lleva dos semanas, mientras los movilizados no desisten y descalifican los dichos de las autoridades. Y en ese afán surgen grupos que pretenden movilizarse contra la protesta de Achacachi. Romero trazó tres ejes sobre el conflicto de Achacachi. El primero que se lo maneja desde que se inició este descontento es que la movilización tiene carácter político y no social. Un segundo eje es que la única solución al conflicto es el desarrollo de un proceso de referéndum revocatorio. Y el tercero, el tercer eje, es que, y lo dijo ayer, es que esta protesta tiene afán golpista. Esta percepción no le gustó a la parte movilizada. El líder de los cívicos de Achacachi, Elisner Larrazábal, descalificó a Romero e informó que se evalúa cómo radicalizar las medidas. Los transportistas interprovinciales de La Paz y el sector turístico de Copacabana reclaman el desbloqueo de las vías. Los choferes marcharán hoy en La Paz. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Y en otros temas les contamos que la policía sospecha que uno de los funcionarios de Eurocronos operó junto a la banda que atracó esta joyería el pasado 13 de julio. El coronel Gonzalo Medina, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, reveló que se está investigando esta conexión. Para que los delincuentes ingresen como si conocieran todo el ambiente, alguien de Eurocronos ha tenido que darles toda la información. Hay una persona con toda seguridad, dijo el coronel Medina en entrevista con la red UNITEL. La autoridad policial agregó que la FENIC está generando actividad investigativa para identificar definitivamente a la persona que ha motivado este acto delictivo. El coronel Medina explicó que este funcionario conocía cuánto dinero se manejaba en el lugar y la cantidad de valores que se guardaban en ese lugar. Sobre la aparición de un video de seguridad difundido la semana pasada, aseguró que este material confirma que los atracadores nunca quisieron tomar rehenes y solo usaron a los trabajadores que se encontraban en el lugar como escudos humanos. Y escuche bien, porque se ha conocido que Europa financia con 1.5 millones de euros a un científico boliviano. El Consejo Europeo para la Investigación otorgó los fondos para que el biólogo orureño Fabricio Loaiza inicie un proyecto de investigación en cáncer. Fabricio Loaiza, el biólogo boliviano con especialización en oncología, recibió fondos del Consejo Europeo para la Investigación y así poder desarrollar un equipo de investigación en cáncer. Para la investigación, reiteramos, su equipo estará formado por varios estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales especializados en biología molecular del cáncer. Tendrá una duración de 5 años y cuenta con un presupuesto de 1.5 millones de euros. Loaiza, cuyo proyecto fue aceptado entre 3.000 postulaciones, investigará el microambiente celular de los tumores. Las células cancerosas crecen en ambientes muy complejos y reclutan diversos tipos de células normales para que los tumores crezcan, explica Loaiza, que añade que entender esas intervenciones celulares a nivel genético es esencial para desarrollar nuevas terapias más efectivas. El proceso de selección, que duró cerca de un año, fue altamente competitivo porque investigadores de cualquier nacionalidad y área de investigaciones podían aplicar siempre y cuando el proyecto se lleve a cabo en Europa o países asociados. El biólogo estudió en el Colegio Lasalle y en la Universidad San Simón, luego se formó en Japón y en Holanda. Vive cerca de 12 años fuera del país, actualmente reside en Holanda y vuelve de vacaciones para visitar a su familia. Comento a revisar los principales indicadores de la moneda nacional. Cotización del dólar para hoy, atención, 6 bolivianos 86 centavos en la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasileño cotiza en 2 bolivianos con 17 centavos. ¿Qué les parece si volcamos la página y nos ocupamos del deporte? Se jugó una fecha más del torneo liguero del fútbol boliviano con los siguientes resultados. En La Paz, Strongers le ganó a Guavirá de Montero por 3 goles a 0. En Santa Cruz, Blooming fue derrotado de local por Bolívar por 2 goles a 1. En Potosí, Nacional y Oriente Petrolero empataron 0 a 0. En Cochabamba, Wilserman y Petrolero de Yacueva empataron a un gol por lado. En Oruro, San José le ganó sufriendo a Universitario de Sucre por 4 goles a 3. Queridos amigos amales y bernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia lunes 11 de septiembre. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presenta Bolivia News.